Otra de las medidas que incluye el plan de ordenación es la implementación de tecnologías como cámaras y drones en áreas críticas de la ciudad. La portavoz del ayuntamiento, Mercedes Celeste, ha informado que el alcalde transmitió este compromiso a los representantes sindicales en una reunión reciente. Celeste ha subrayado que la seguridad es una prioridad principal del municipio y ha mencionado varias medidas planificadas para mejorar las condiciones laborales de los agentes. S'ha aprovat l'oferta pública d'ocupació destinada a cobrir 55 noves places de policia. I dins d'aquest context han signat un acord enlevada pel govern de les Illes Balears per a la formació dels nous agents a l'escola municipal de formació que com vostès sabran està ubicada en aquest mateix edifici de Sant Ferran. En l'objectiu que siguin els nostres policies els tutors dels nous agents i que a més puguin compatibilitzar de forma ordenada la seva tasca habitual, les seues funcions dins el cos en la formació dels nous agents. A més, se busca definir un nou marco regulatorio para mejorar la ordenanza cívica. El intendente de la Policía Local, Guillem Mascaró, també ha destacado algunes línees estratègiques que se discutirán con los representantes sindicales, como abordar la falta de recursos y mejorar la organización para hacerla más ágil y centrada en los ciudadanos. Hace unos años no existía el fenómeno del botellón, hace no muchos años no existía el problema de circulación y de accidentes que nos han generado los patinetes, etcétera, etcétera. La ciudad va cambiando, las formas van cambiando, necesitamos una organización más dinámica y más polivalente, que sea capaz de afrontar los cambios de una manera más inmediata. Sobre ese plan de carrera es importante acoger bien a los nuevos, tienen que traer mucha gente nueva en los próximos años, tienen que entrar bien, tienen que tener buenos ejemplos de buenas prácticas, tienen que aterrizar bien en la organización. Se espera que estas conversaciones conduzcan a la elaboración de un plan actualizado que satisfaga las necesidades del servicio y mejore las condiciones laborales de los agentes policiales.